La consulta infantil y juvenil es una actividad que el INE organiza para que niñas, niños y adolescentes tengan un espacio para compartir sus opiniones sobre situaciones que tienen que ver con la vida cotidiana. Los resultados de la consulta se entregan a los gobiernos e instituciones públicas para que impulsen acciones o medidas que atiendan las inquietudes de los menores. Los temas de este año son espacios comunitarios seguros, cuidado del medio ambiente y los animales y prevención de adicciones en menores de edad. La consulta se realizará del 1 al 30 de noviembre. El INE habilitará una dirección electrónica para recibir las propuestas de los menores electores. Además, se instalarán más de 40 mil casillas en escuelas y espacios públicos. Participa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!